Sentado por Carnicería Sabdi, este segundo móvil de la mañana, Diego, ¿dónde estás? Sí, ¿qué tal chicos? Bueno, otra vez los saludamos. Estamos en el INTA de nuestra ciudad. Me voy a meter un poco en tu bloque agropecuario, Germán, porque hay una charla muy importante aquí en el INTA. Estamos acompañados aquí con la ingeniera María Fernanda, a quien ya la saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, contanos sobre qué es esta charla de hoy. Bien, esta charla planteada en realidad por el INTA, al cual nos convocaron, es para hablar sobre residuos pecuarios. Cómo hacer un uso y una gestión de esos residuos de manera sostenible dentro de los sistemas de producción. Arrancamos por lo básico. Para la gente que está mirando, que por ahí no es del sector rural, ¿qué son los residuos pecuarios? Los residuos pecuarios son todos aquellos residuos que, bueno, acá hago un paréntesis, sabemos que todos en realidad, como seres humanos, generamos residuos. Los residuos generados en el agro, en este caso, los residuos generados en los sistemas de producción, ya sean porcinos, avícolas, ganaderos de feedlot, por ejemplo, o de tambos, son muchos y pensar o tener un uso, un plan de uso agronómico de esos residuos es muy importante. Porque a su vez, lo que hacemos es intentar o por lo menos ir hacia un camino de mitigar diferentes tipos de contaminaciones y hacer un ciclado de nutrientes. Es decir, lo que nosotros tenemos como residuos, reutilizarlos y aplicarlos nuevamente al sistema. ¿Qué es lo que normalmente se está haciendo hoy con esos residuos y hacia dónde apuntan ustedes? ¿Qué se debería hacer? Bien, lo que se está haciendo es bastante. En realidad, el productor genera el residuo y lo aplica, tiene conocimiento sobre eso, pero faltaría la cuestión de cuestiones de medición. Es decir, qué es lo que tenemos, qué parámetros medimos, cómo hacemos el cálculo, por ejemplo, de balances de nutrientes para volver a aplicarlos al suelo y que favorezcan a nuestros cultivos. Y a su vez, empezar a medir por una cuestión de trazabilidad, que no solo inciden de manera nacional, sino de manera internacional, temas como huella hídrica, huella de carbono y demás. ¿Ustedes como laboratorio qué es lo que están proponiendo? Bien, nosotros como laboratorio trabajamos en cuestiones de mediciones. Es decir, hacemos... El productor llega con su muestra y nosotros determinamos mediante técnicas, realizamos los parámetros y le hacemos una devolución mediante informes de lo que se realiza, de los análisis realizados en el laboratorio. ¿Quiénes te están acompañando en la charla de eso? Bien, te cuento un poquito cómo surge FOSS. FOSS surge en el 2019, donde nosotros brindamos servicios de análisis de semillas, de suelos, de residuos, de aguas, de alimentos y con la incorporación de este año de María Clara Bregant, que ella es ingeniera ambiental y va a estar en todo lo que es asesorías ambientales. ¿Conforme con el auditorio de hoy? Sí, la verdad que muy conforme y muy contenta de la oportunidad, porque creo que está bueno eso de tener la oportunidad de compartir experiencias, poca o mucha, pero la experiencia en fin, y de poder transmitir un poco de lo que uno transita día a día en el laboratorio. La mayoría son productores agropecuarios, vemos algún docente también del colegio agropecuario. Sí, hay docentes, como decís, como mencionás, hay técnicos, ingenieros agrónomos y hay productores también, sí. Por último, ¿cómo es el trabajo con el INTA? ¿Cómo es la relación con el INTA? No hace. Justamente eso, te iba a consultar si habrá un segundo encuentro, otra charla. Seguramente, seguramente que sí, para el año que viene. Muchas gracias, no sé si hay algo más que quieras agregar. No, nada más, gracias. Gracias por prestarnos tu tiempo. María Fernanda, bueno, justo estamos en un break de esta jornada que comenzó a las 9 de la mañana y se extiende hasta pasado el mediodía, así que le agradecemos y queríamos reflejarlo también para nuestros televidentes, esta actividad muy importante aquí en el INTA de nuestra ciudad. Muy bien, Bárbaro, vemos buena cantidad de personas desistentes en esta charla, así que felicitaciones. Muy buena convocatoria ha tenido. Así es, excelente la convocatoria y agradecemos al INTA por la invitación. Como siempre, siempre están atentos, enviándonos cada cosita que hacen, nos comunican y bueno, nosotros nos hacemos eco de toda esta. Pasó el lunes, Nuno, así que nos queda una gran semana por delante con muchas inauguraciones. Hasta mañana entonces. Así es, será hasta mañana. Chau chicos, gracias. Chau, viejito, chau, hasta luego. Bueno, 10 de la...